hola qué tal mis amigos bienvenidos una vez más a este su canal se está sufriendo de acné en tu rostro o cicatrices dejada por el acné aquí está el remedio casero que eliminará esos problemas los ingredientes para la preparación de este remedio casero son muy simple de conseguir y muy económico ahora te mostraré la preparación de este maravilloso remedio casero los ingredientes que estaremos utilizando solamente será una penca de aloe vera canela en polvo y miel estos tres ingredientes al ser mezclado aportan muchísimos beneficios y son excelentes para eliminar las manchas de tu rostro el acné y las cicatrices ahora vamos a proceder a lavar súper bien nuestro aloe vera hasta sacar el yodo la parte amarilla que vota nuestro aloe vera ya que esto mancha la piel y tiene un olor muy fuerte vamos a proceder a pelar nuestro aloe vera para así sacar todo su gel como bien sabemos los beneficios de la aloe vera son imprescindible para la belleza de nosotras las mujeres este ayuda aparte de eliminar las manchas del acné también ayuda a limpiar tu piel hacer crecer el cabello y aporta mucha suavidad a tu piel si es que si nunca ha puesto en práctica este maravilloso remedio casero te invito a ponerlo para que vea los maravillosos beneficios que aportará a tu belleza sabías que podemos eliminar el acné y sus manchas con tan solo poner en práctica remedios caseros dos veces por semana así no tendrá que gastar ningún dinero comprando carísimo cosméticos que a veces ni funcionan vas a tomar un recipiente limpio y vas a sacar súper bien el ser de la aloe vera así cuando tengas el gel vas a proceder a añadir los demás ingredientes recuerda obtener un gel súper consistente y que no tenga grumos así es que vas a proceder a triturar bien para que puedas obtener un gel súper suave y consistente esto es muy sencillo y económico también quiero aprovechar este espacio para decirte que bienvenido a mi canal y un cordial saludo a cada una de esas personas maravillosa con un gran corazón que visitan mi canal que dios los llene de muchas bendiciones y felicidad y si quieres también puedes estar tomando el cristal de la sábila y ponerlo en la licuadora para obtener un gel súper bonito y espeso lo bueno de los remedios caseros es que son 100% naturales y tienen un efecto excelente porque cuando limpian tu cara lo hacen definitivamente ahora vamos a proceder a añadir una cucharada de nuestra miel de abeja como bien sabemos la miel de abeja es excelente para tonificar tu rostro darle brillo y suavidad y eliminar las manchas ahora sólo depende de ti tener un rostro súper limpio y bonito recuerda cuidar tu piel del sol ya que el sol permite también a que el acné salga si tiene tu cara grasosa este remedio casero también es excelente para ti para que pueda hidratarla y eliminar la grasa de la misma así es que esta mascarilla para eliminar el acné y las manchas la puedes estar poniendo en práctica de una a dos veces por semana ahora vamos a proceder a añadir nuestra canela en polvo como bien sabemos los beneficios de la canela en polvo no benefician muchísimo a nosotras las mujeres ya que este es excelente para estimular el crecimiento del cabello y también es muy bueno para exfoliar nuestra piel y eliminar las manchas y las impurezas los beneficios de este remedio te dejarán sorprendido sólo depende de ti si lo pones en práctica para que puedas obtener un rostro súper limpio suave y bonito y libre de impurezas mancha y acné lo mejor de este remedio casero es que muy económico y fácil de preparar puedes estar preparando una gran cantidad y ponerlo en tu refrigerador y todos los días en la mañana hacer esta rutina y hacer exfoliaciones suavemente en tu rostro y hacer énfasis donde están las manchas las cicatrices del acné y el acné lo vas a dejar aplicado durante 10 minutos luego vas a retirar con abundante agua y secar súper bien y poner una crema hidratante y y y y y